Pastor responde a reportera que no cree en Dios. Es un argumento conocido, vos lo vas al toque de conocer, pero el video le añade un contenido dramático que guarda. Escuché a un profesor diciendo de una forma muy irónica que todavía en el mundo, a pesar de los avances científicos, hay personas que creen que el mundo tiene solamente 6.000 años. Yo me sentí entre aquellos, como decir, entre aquellas personas dignas de su ironía, porque realmente creo lo mismo. Vamos a suponer, Pastor, imaginamos por un momento que soy una persona escéptica, hasta nihilista, no quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios, tú no crees que hay salvación, tú no crees que hay cielo, tú no crees que hay vida eterna, tú no crees en nada, pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no dejamos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, si hay Dios, si hay cielo nuevo, si hay tierra nueva, si hay cielo, si hay vida eterna, si hay salvación. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. Ahí toda la gente, ¡amén! La apuesta de Pascal, ¿no? La apuesta de Pascal, sí, sí, sí. Y grito de júbilo. ¡Pascal! Se ha escuchado ahí una señora que decía, ¡Pascal! ¡Me queremos, Pascal! Sí, sí, sí. A ver, el problema con esto, y que muy poca gente sabe, es que Pascal, o sea, la apuesta de Pascal la encontramos, o sea, Pascal se muere, ¿vale? No sé si sabías esto, pero Pascal se murió. ¿Se murió? Se murió. Además, no me acuerdo ahora cómo se muere y tal, pero tiene una muerte muy, muy, no sé cómo se dice esto, muy de repente, se murió muy de repente y de improviso y tal. Entonces, se muere y sus amigos encuentran, como en su chaqueta y tal, una serie de apuntes, como de notas que le había ido tomando y tal, y entre esas notas, que es lo que acaban siendo los pensamientos, está la apuesta de Pascal. Entonces, claro, e incluso ya ahí tiene varias como versiones y tal, ¿no? Entonces, el problema es, estamos utilizando un argumento que la misma persona que se lo inventó solo pudo darnos como la forma más incipiente del argumento, ¿no? Y que prácticamente no tuvo tiempo de desarrollarlo ni nada. Entonces, claro, hay un montón de problemas que se le pueden poner a esa versión como adolescente de la paradoja, ¿no? Que hay que trabajarla mucho más para poderla resolver, ¿no? Entonces, a mí la apuesta, realmente, yo he cambiado mucho de opinión respecto a la apuesta de Pascal. Yo inicialmente pensaba que era un argumento muy malo, que no servía para nada y tal, pero luego conociendo algunos desarrollos más contemporáneos de gente que lo ha estado como revitalizando y tal, respondiendo objeciones y haciendo el trabajo que Pascal hubiera hecho si no se hubiera muerto de repente, ¿no? Pues creo que sí que realmente funciona. Pero claro, hay que hacer ese trabajo, ¿no? Más para simplemente con decir, si tú no crees en Dios y te mueres y Dios existe, lo has perdido todo. Y si yo me muero y Dios no existe, no he perdido nada, ¿no? Porque, hombre, también hay que tener en cuenta, vale, pero... Y si te mueres y resulta que el Dios que existe es otro que es distinto al que tú habías creído, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de cuestiones sutiles que hay que tener en cuenta. Y vos, a ver, así, medio a las apuradas, ¿no? Con la dinámica de este vivo y demás, ¿cómo pretenderías perfeccionarlo? O sea, ¿qué es lo primero que se te vendría a la mente que dirías, che, a ver, esto hay que agregarle para hacerlo sólido al argumento? Yo creo que lo primero que hay que aceptar es que es un argumento, ¿cómo decirlo? Que está muy pensado para... depende de la persona que tengas delante. Entonces, claro, si tú tienes una persona que le atribuye a la existencia de Dios una probabilidad del 0,00000001%, pues esa persona difícilmente va a ser racional aceptando la apuesta de Pascal, ¿no? Pero si tienes una persona que a lo mejor por otros argumentos, algún tipo de experiencia y tal, está en una situación en la que está 50-50, ¿no? O 45, o 40-60 o algo así, la apuesta de Pascal es ahí donde entra en juego. Y de hecho, Pascal, lo podemos ver, creo que él nos pensé, es que seguramente lo pensaba de esta manera como dirigida al agnóstico, no al ateo completamente, ¿no? Entonces, dirigida al agnóstico, pues yo creo que sí que realmente le da un buen motivo, un motivo práctico, pragmático, para dar el paso de como mínimo comprometerse con la religión que le parezca más probable, ¿no? Porque entonces esa es otra cuestión, ¿no? Vale, yo paso a creer en Dios, pero ¿qué Dios, no? Porque eso, Pascal, es algo que no aborda, ¿no? Entonces tienes la objeción de los muchos dioses, ¿no? A ver, hay muchos dioses, hay muchas religiones, ¿cuál, no? Entonces, por eso te digo otra vez, es un argumento que va a depender mucho de la persona. Entonces, una persona está, es agnóstica, está 50-50, pues bueno, el argumento le da... Sí, dime. Pero no parece ser un argumento que pretenda demostrar la existencia de Dios. No, claro, claro. Es un argumento que te ayuda a vos a tomar una decisión, pero no tiene que ver directamente con Dios o con su existencia. No tiene que ver, exacto, sí, no es un argumento cuya conclusión sea Dios existe. La conclusión es, bueno, si estás en esta situación tan concreta, pues es racional para ti dar el paso de comprometerte con la religión que te parezca la más probable. Claro. Y también, de esa manera, tú te pones en una situación en la que si Dios existe, te pones en una situación que va a ser más fácil para ti encontrarte con Él, ¿no? Claro, va a ser más fácil para ti encontrarte con Dios. Si existe, sí, pues estás participando en una serie de... en una vida religiosa, ¿no? En la vida religiosa y en una serie de actividades religiosas va a ser más fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues es un argumento que es como tú dices, no... la conclusión no es Dios existe, sino... no es mala idea que te comprometas con la religión que te parece más probable, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tengo uno último, que es un clásico, no sé si tenés tiempo para... Sí, bueno, espera, es que yo tengo más, entonces si te parece, comento yo uno mío, ¿sí? Entonces tenemos el tuyo y a mí me quedan unos cuantos más. Yo quiero llegar al último porque sé que va a ser como el más... No sé tú cómo vas de tiempo.